Buen día vecinas y vecinos, Viedma mantiene todos los accesos a la ciudad con tránsito normal. Hoy miércoles a partir de las 10 de la mañana el acceso a Patagones por el puente Basilio Villarino va a estar cortado, con cortes intermitentes de 15 minutos debido a una jornada de protesta de la CTA Autónoma de Patagones. Además, durante la mañana habrá otra movilización en la intersección de las rutas número 1 y número 3, por lo que se solicita circular con precaución. Por otro lado, durante la jornada de hoy, equipos municipales estarán trabajando en el reacondicionamiento de calles en el barrio Castelo. También cuadrillas del municipio estarán con tareas de mantenimiento en diversas calles de los barrios Lavalle y Mirandero. Les recordamos que hasta el viernes 22 de julio estará cortado al tránsito el Boulevard Contín, entre Calle Laseras y Moreno, y también entre Belgrano y Saavedra con motivo del recambio y puesta de funcionamiento del colector troncal del nuevo plan director de desagües cloacales de nuestra ciudad. Este fue el informe de tránsito de la Agencia Local de Seguridad Vial. Viedma, Gobierno de la Comunidad. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.